¿Qué es la ratificación en el Tribunal Federal Electoral? Miguel Ángel Llunes Linares. Como les dijimos, teníamos la razón jurídica y festejamos que se hayan respetado los votos de los ciudadanos de ambas entidades federativas. Ahora esperaríamos que el presidente de la República a la brevedad reciba a los dos gobernadores electos para que hablen de la estrategia de cuál va a ser la relación entre la federación y estos estados. Particularmente, el estado de Veracruz, cuál va a ser el plan para rescatarlo y sacarlo adelante de esta muy difícil situación en la que Duarte lo dejó. También esperamos que de forma inmediata los gobiernos estatales, tanto de Aguascalientes como de Veracruz, inicien con el proceso de entrega-recepción al cual se negaban esperando que un tribunal les diera la razón cuando no la tenían. Por otro lado, el día de ayer vemos cómo Donald Trump es el Andrés Manuel de Estados Unidos. Por eso es que ni Donald Trump ni Andrés Manuel van a ganar ni la presidencia de los Estados Unidos ni la presidencia de México. No la pueden ganar porque no respetan la voluntad de la gente. No la pueden ganar porque no respetan las instituciones. Y nosotros por eso creemos que el pueblo de los Estados Unidos decidirá de forma inteligente y esperamos que el gobierno de México esté tomando todas las medidas para que independientemente de lo que ocurra estemos preparados para una relación económica estable con el Tratado Libre Comercio, una relación migratoria que ayude a nuestros paisanos que viven allá en los Estados Unidos, que tienen hijos allá en los Estados Unidos o que mandan dinero a sus familiares aquí en México para que estén en las mejores condiciones posibles. Y de esa manera entonces ratificar. Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador son lo mismo. Por eso no pueden ganar, porque no respetan a la gente y porque no respetan a las instituciones. Como ustedes saben, el Tribunal Federal Electoral está por renovarse en su totalidad. De hecho, es altamente probable que ocurra esta semana. Lo que nosotros esperamos es que el gobierno federal, la Procuraduría General de la República, tomen todas las medidas respectivas para encontrar a Duarte. Nosotros lo que pedimos fue que lo hiciera desde el momento en el que ya sabíamos que había todos los indicios, todos los elementos y pareciera hasta algo pactado. Pide licencia, tienes unos días y luego te buscamos. Nos preocupa que el gobierno federal no lo encuentre cuando ya era un asunto tan cantado. ¿Hay complejidad ahí o hay responsabilidad? ¿Cómo pudiera...? Nosotros esperamos que la PGR haga todo lo necesario para encontrarlo y que entonces pueda enfrentar a la justicia. Miren, con absoluta responsabilidad, como lo hemos hecho en el PAN. Si queremos tener un presupuesto de egresos para el país, debemos tener primero una ley de ingresos. Con absoluta responsabilidad, nosotros apostaremos porque nuestro país tenga una ley de ingresos, de la cual votaremos solo en lo general a favor. Tendremos muchas reservas en lo particular en contra de lo que ustedes ya saben, de lo que fueron nuestras 24 acciones para reactivar la economía. Nos han concedido algunos puntos de los que hemos propuesto. Por ejemplo, de uno que nos sentimos muy orgullosos porque es una causa del PAN que abona también para el cuidado del medio ambiente, es que logramos que los vehículos eléctricos sean deducibles hasta por 250 mil pesos. Y esto es un logro del Partido Acción Nacional. Logramos que en la ley de ELISAN se incluya que los vehículos eléctricos están exentos. Logramos también que el régimen de los pequeños contribuyentes, que ha sido una causa también de Acción Nacional, sea más simple su pago. A los que pagan el RIF, que les sea más simple la forma de pagarlo. Esperemos que en la práctica, esto que pusimos en el decreto de ley de ingresos, se convierta en una realidad. También agregamos que los gastos preoperativos de las empresas puedan ser reducibles de inmediato en el IVA. Para efectos de incentivar la industria. Pero muchos otros temas se quedan pendientes y por ello es que ustedes verán que el Partido Acción Nacional presentará muchas reservas en la búsqueda de que quienes tienen mayoría en esta Cámara nos escuchen para poder corregir lo que México necesita para poder crecer como crecía en el 2012. Ah bueno, eso tendrá que verse ya en el siguiente capítulo, en el presupuesto de ingresos. Por supuesto, ya lo hemos dicho, nosotros queremos cuidar el recurso que se invierte y genera riqueza, productividad, que se deje de gastar y que se invierta bien. Lo que nosotros queremos es que se proteja siempre el recurso de las universidades, de la UNAM, del Politécnico, de las universidades en los estados, la salud, las medicinas, los programas que sí funcionan bien del campo. O sea, queremos que se cuide eso y también la inversión en infraestructura que sea prioritaria para el país. Como ustedes saben, Acción Nacional estuvo a favor de la reforma energética y esta habla de ello. De hecho, Acción Nacional, desde el paquete pasado, decíamos que ya se adelantara la reforma energética. A ver, lo que el grupo parlamentario del PAN está haciendo es darle todas las facilidades a este gobierno para que pueda potencializar la reforma energética. Pusimos muy buenas reformas en malas manos, no han podido, no han sabido potencializarlas. Entonces, es para que no tengan pretextos, es para que cuenten con todos los instrumentos para poder potencializar esa reforma energética que llegó tarde, que le negaron al PAN en su momento y que nosotros lo que queremos es que el gobierno cuente con todos los instrumentos para hacerla llevar. Lo que nosotros hemos pensado es que es necesario que haya competencia y lo dijimos con toda claridad. Si el precio del petróleo baja, también debe de bajar el precio de las gasolinas. Así lo dijimos y así lo creemos. Nosotros la revisaríamos con puntualidad. Ahorita estamos concentrados plenamente en el paquete económico para poderles dar una opinión. En este minuto, en este momento, en esta semana, estamos concentrados en el paquete económico.